De tres zacates gigantes este tanto ya salió, pero Este tronco estaba más grande que este, ya sé que está ahí es menos, pero cómo cuesta, mi bonito jardín 14 de marzo del año 2024, aquí ya sembré una mata de fustagiate, es tanta medicinal Azucenas, y este ahorita se va Muchas gracias, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde Bugambilas, Ateno 21, Carreras, Comete Petetela de Ocampo, Puebla, México, América Muchísimas gracias, mujeres y hombres de todo el mundo, así es como se hace un jardín, pero cómo cuesta Felicidades, quienes están cumpliendo años, 14 de marzo 2024 Y ahorita a ver cómo le hago, pero este tronco lo voy a tener que subir para quemarlo, está muy grande, muchas gracias Desde Bugambilas, Ateno 21, Carreras, Comete Petetela de Ocampo, Puebla, México, América, muchas gracias Muchas gracias, hombres y mujeres de todo el mundo, así es Va a quedar bien mi jardín, pero cómo cuesta